Imposible es mujer que te quiera, si tan tarde he llegado a tu vera. Imposible porque ya florearon los rosales de tu primavera. Imposible porque ya estropearon los jardines de tu primavera. Imposible forjar más ilusiones, no eres sola mujer, tienes dueño. Y seguir con mis tristes canciones, solo sientes lo que tanto anhelo. Ya no quiero sangrar más corazones, que me olvides mujer, te lo ruego. Que me dejes mujer, te lo pido, que no pienses jamás en amores. Que te alejes, regresa a tu nido, que me dejes solo entre las flores. Que te alejes, regresa a tu nido, que me dejes solo entre las flores. Imposible forjar más ilusiones, no eres sola mujer, tienes dueño. Y seguir con mis tristes canciones, solo siempre es lo que tanto anhelo. Ya no quiero sangrar más corazones, que me olvides mujer, te lo ruego. Que me olvides mujer, te lo ruego. Que te alejes, regresa a tu nido. Se a tu nido. Que me olvides tu ni lo ruego. Te alejes, regresa a tu nido. Gracias.